La situación de la niñez desaparecida en Guatemala es preocupante. Hoy se conoció que las alertas Alba Kenneth del 2012 ya superaron y por mucho las generadas el año pasado. En los últimos días la unidad operativa del sistema Alba Kenneth ha registrado un incremento de menores desaparecidos. Hasta septiembre de este año se activaron 2.964 alertas, superando las 991 activaciones que se realizaron en todo el 2011. Según las autoridades el porcentaje de menores desaparecidos entre 13 y 18 años de edad representa el 75% de los casos que conoce esta unidad. De las 2.964 activaciones que ha tenido la unidad de alerta Alba Kenneth en el año 2012, de esas 2.964 más de 2.000 son de adolescentes mujeres, de entre los 13 a 18 años. Y hemos detectado por diversas razones, hay trata, hay casos de explotación, hay violencia intrafamiliar, también hay casos de rebeldía. Según el responsable de la unidad, el principal problema para realizar las investigaciones es la falta de comunicación de padres e hijos, ya que desconocen las amistades o los lugares que frecuentan los menores. Asimismo indicó que se está dando énfasis en la divulgación de casos de niños desaparecidos menores de 12 años, para que las investigaciones no se queden estancadas. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.